En los capítulos anteriores, vimos como Heori le puso la correa a Charles, y comenzó a domarlo con su esquizovisión una vez que entendió su forma de pensar. Tras ello, la jugada del gol llegaría, porque minutos después Kunigami va en contra de todo pronóstico y decide colaborar con Isagi, mandándole un pase de cabeza que lo deja solo frente al arco. Rin y Kaiser como siempre llegan a tiempo a marcarlo, ya que recordemos, en blue lo que los delanteros defienden más que los propios defensas. Al ver a sus rivales tan de cerca, a Isagi se le desarmó el rompecabezas mental, debido a que no esperaba que lo alcanzaran tan pronto, pero todas sus dudas se van cuando llega a su mente la idea de una nueva arma, el remate de doble pistola. Con este nuevo power-up, Isagi no solo humilla a sus dos rivales, sino que también se convierte en el nuevo rey del Bayern Múnich, esto ya que no decide enfocar todo el eje de ataque alrededor de Isagi, y saca a Grimm para poner a Corona, el esclavo más fiel de Yuichi. Con esto Kaiser queda más acorralado que nunca, por lo que no le queda de otra que intenta anotar con su nueva arma, el efecto Magnus, el cual es un tiro que se parece mucho al legendario tiro libre de Roberto Carlos. Tristemente para Kaiser, su primer intento en un partido real le sale como el culo, y manda la pelota a la mierda, lo que no hace más que acrecentar la desesperación en su interior. Ahora es cuando toca conocer el duro pasado de Michael Kaiser, resulta que el alemán nació de la relación entre un director de un teatro y una joven actriz. Apenas el pequeño Kaiser llegó al mundo, su madre hizo lo que cualquier padre promedio hace en Latinoamérica, y se fue a comprar cigarros para nunca volver. Esto destrozó el corazón de su padre, quien producto de la depresión perdió todo lo que tenía, ya que abogando sus penas en alcohol y en apuestas clandestinas. Como Kaiser se parecía mucho a su madre, su padre siempre lo trató como el orto, y desde que era pequeño lo mandaba al supermercado a robar comida para la casa. Kaiser siempre fue muy hábil en el arte de tomarlo ajeno, pero a pesar de ello, su padre siempre encontraba una razón para criticarlo y cagarlo a palos. Día tras día Kaiser sufría de las palizas que le daba su papá borracho, el cual nunca lo llamó como Michael, ya que ese era el nombre que le había dado a su madre, y él la odiaba con todo su ser. Sin embargo, inexplicablemente el hombre borracho guardaba con mucho cuidado una rosa que le dio la madre de Kaiser, siendo esto lo único que trataba bien en la casa, porque a su hijo lo arcaba y lo bregueaba cada vez que podía. Y no solo eso, sino que también abusaba de él psicológicamente, recordándole siempre que él nació de la inmundicia y la avaricia de la mujer que lo abandonó, y que él como ser humano no vale nada, y que eso jamás iba a cambiar, porque siempre será una basura sin valor. Con el paso de los años, Kaiser comenzó a planear su escape, y poco a poco fue reuniendo dinero en secreto con las cosas que robaba. Cuando cumplió 12, Kaiser pensó en hacerse un autorregalo, al principio y no sabía bien qué cosa comprar, hasta que se topó con una pelota de fútbol en una de las tiendas del centro comercial. A Kaiser le gustó tanto el balón que se lo compró, y luego de jugar con él un poco, empezó a encreñarse con él, debido a que era un objeto que no llora ni grita cuando es golpeado, y que siempre estará allí para él a pesar de todo, lo que de cierta manera le recordaba la relación con su padre, por lo que pensaba que era el regalo ideal para alguien sin valor como él. Un día, unos malandros asaltaron una joyería que quedaba cerca de su hogar. Kaiser no estuvo involucrado, pero los criminales mencionaron su nombre en la escena del crimen para incriminarlo, así que la policía llegó a su casa para llevárselo preso bajo los cargos de cómplice. Su padre, por miedo que se lo llevaran a él también, se pegó la actuación de su vida delante de la policía, y le gritó a su hijo que cuantas veces le ha repetido que no toque las cosas de los demás, tras lo cual le reventó una botella de vino en la cabeza. Mientras se lo llevaban, la policía encontró la caja fuerte de Kaiser, la cual contenía los ahorros que estaba juntando para escapar de casa. El papá, que por cierto no tenía nada de Gil, aprovechó para quedarse con el dinero, y siguió cagando puteadas a su hijo mientras se lo llevaban al coche. Para estas alturas a Kaiser ya todo le daba igual, y no le importaba que el asqueroso de su viejo se quedara con la plata, pero lo que sí le molestó es que tocaran su valiosa pelota. El papá borracho quería abrirla para ver si escondía más dinero allí dentro, pero justo cuando lo iba a hacer, Kaiser saltó con la percepción de la realidad completamente alterada, y lo patió en la cara delante de la policía. Los oficiales que no hicieron nada cuando el viejo borracho le reventó una botella en la cabeza a su hijo ahora recién reaccionan, iban en grupo a atrapar al adolescente. Kaiser se da vueltas por el aire y empieza a agarrarlos a pelotazos a todos, siendo este el origen de algo nuevo que estaban haciendo dentro de él. Más tarde, cuando Kaiser ya estaba preso, un agente de la FIFA llamado Rey Dark fue a visitarlo para ofrecerle un trato. Si juega fútbol para él, lo sacará de la cárcel. Como Kaiser no quería convertirse a la nueva lavadora del recinto penitenciario, aceptó la oferta, e inmediatamente después de salir, fue al tatuador más cercano y le pidió que le dibujen el rosa azul en el cuello, lo cual como dijimos hace varios capítulos, simboliza que lo imposible es posible si lo intentas lo suficiente. El agente de la FIFA llevó a Kaiser a la academia del Bayern Múnich, y le dijo que ha estado buscando talentos como el suyo por todo el mundo. No obstante, iba a tener que pasar las pruebas como todo el mundo. Esto no le pareció problema a Michael, ya que él se sentía capaz de cualquier cosa con tal de escapar de su vida de mierda. En su primer día en la academia, sus nuevos compañeros fueron muy amables con él, y hasta le trajeron la comida a la mesa y todo. Pero Kaiser no sabía cómo reaccionar ante las personas que lo trataban bien, por lo que en vez de aceptar la comida, se las tiró en la cara, y luego se agarró vergazos con los tres, debido a que esa era la única manera que él conocía para vivir. Lamentablemente para él, el fútbol es un deporte colectivo en donde se necesita de la cooperación de los compañeros, y pronto se daría cuenta de ello, porque en los siguientes entrenamientos nadie le daba un pase. A pesar de esto, Kaiser insistía en encontrar la manera para ganar solo, por lo que se pasó las siguientes semanas entrenando duro y desarrollando el famoso impacto Kaiser. Además de ello, el joven alemán se dedicó a estudiar diversos aspectos de la psicología y la mente, todo con el objetivo de mejorar como jugador y conseguir un lacayo que se someta a él y a su malicia. Con el tiempo, sus deseos serían escuchados, porque un día en uno de los entrenamientos apareció un tipo con habilidades perfectas para asistirlo, y que además estaba aislado como él. Desde ese día, Kaiser comenzó a aplastar a todo aquel que se interpone en su camino, descubriendo con el tiempo que eso de destruir los sueños y esperanzas de los demás era algo muy divertido. Mientras más pisoteaba a las personas, Kaiser sentía que se acercaba más a ese ser al que aspiraba a convertirse, un jugador Darks que simboliza lo imposible, y que cuyo camino se crea a través de la malicia y la destrucción de los sueños ajenos. Irónicamente, Kaiser le estaba haciendo a los demás en la cancha lo mismo que le hacía a su padre el borracho, lo que lo hizo comprender un poco más sus acciones. Sin embargo, esto no lo detuvo, y continuó por el camino de la malicia hasta el día de hoy. Regresando al juego, el portero del PSG reanuda el partido con un saque largo. Nesgan al cabezazo a la mitad de la cancha, y Kaiser se hace con la pelota en segunda instancia. El 10 del Bayern inmediatamente se pone a calcular la distancia que le faltaba para ejecutar su efecto Magnus, declarando que esta vez no fallará. Pero sí que fallaría, porque estaba siendo demasiado lento con el balón en los pies, y tanto Rin como Isagi ya lo habían alcanzado. El dúo de esquizofrénico se abarra con todo para recuperar la pelota, mandando a Kaiser a volar por el impacto. Entre tanto, se recuperaba para levantarse, y Sagi aprovecha para insultarlo, y le dice que este equipo ya no es más de su propiedad, y que si quería seguir jugando en él, será mejor que se arrodille, tras lo cual lo insulta llamándolo maldito payaso. No observa tranquilamente cómo sus jugadores se puteen entre ellos, y luego piensa que si Kaiser quiere crecer como jugador, deberá luchar contra ese ego, ya que los mejores jugadores evolucionan ante la adversidad. Continuando con el partido, Kunigami sigue teniendo de hijo a Shidou, y otra vez le gana la batalla aérea, recuperándose el balón para su equipo. Apenas Isagi vio que Corona tenía la pelota, comenzó a correrse el arco rival, y mientras lo hacía, planea meticulosamente al cómo darle el golpe de gracia a Kaiser, ya que el alemán desde hace rato que estaba bajando su nivel, y esta era la oportunidad perfecta para devorarlo y apoderarse definitivamente del equipo. Debido a que Kaiser estaba inestable mentalmente, a Yuichi se le hacía fácil predecir sus movimientos, por lo que si todo sigue tal como hasta ahora, sus posibilidades de ganar eran casi de un 100%. Isagi reta a Kaiser a seguirlo con la mirada, cosa que no le gustaba nada al alemán, porque la mirada de desprecio de Yuichi le recordaba mucho a cómo lo miraba su padre al borracho, y lo hacía sentir de la misma manera. Kaiser odiaba la forma en la que se estaba comportando, ya que él creía que había dejado los traumas con su viejo en el pasado, pero ahora por culpa de Isagi, esos recuerdos estaban volviendo a surgir, y estaban haciendo tambalear la existencia del actual Michael Kaiser. Al ver a su amo tan desesperado, Ness corre para decirle que se calme, y que no es necesario comportarse de forma tan imprudente, porque ellos ya habían demostrado su nivel en los partidos anteriores, por lo que no hacía falta vencer a Isagi, tras lo cual declara lleno de opasión que siempre estará aquí para él. El apasionado discurso de Ness no sirve para una mierda, porque Kaiser estaba más enojado que nunca, y le responde que si pierden ahora, todo lo que cosecharon será inútil, porque todos en el mundo estaban viendo este encuentro, y si él cae aquí, tanto la oferta del Real Madrid como su trono en el Bayern se irán a la verga. Pero lo que más temía Kaiser no era perder su oferta o perder su trono, sino que lo que realmente temía era volver a ser la persona que era antes, un chico abusado por su padre que ni siquiera se consideraba a sí mismo como un humano. La desesperación de Michael lo lleva a cometer otra equivocación, y se abarra antes de tiempo en su intento de anticipar el pase de Yuichi. Kaiser entonces por fin empieza a reconocer que tiene miedo, y que toda la gloria que había acumulado como jugador en realidad no le había cambiado nada, sino que solo le habían otorgado la apariencia del cambio, y ahora que estaba por perderlo todo, su verdadero yo estaba volviendo a salir. Kaiser comienza a darse cuenta de sus errores, ya que desde hace tiempo que solo ha estado luchando para mantener su posición, y solo escogía rivales débiles para no tener que arriesgarse a perder su gloria. Esto poco a poco lo había hecho convertirse en alguien cómodo y débil, ya había perdido de vista la cima a la que aspiraban jugadores como Yuichi, ser el mejor futbolista del mundo. Pero esto estaba a punto de cambiar, porque Kaiser ya no pensaba continuar jugando para defender su existencia, sino que ahora quería probarla más allá de sus límites, y para ello tenía que deshacerse de todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy. Gloria, fama, estatus, orgullo, nada de eso importaba. Lo que realmente iba a ser mejor a la Kaiser era dejarlo todo y convertirse en cero, tal como lo hizo Isai en su momento. Un nuevo Kaiser renace de entre las cenizas, y él lo único que podía pensar es en alcanzar a su viejo amigo, el balón de fútbol. Los movimientos de Kaiser empiezan a ser tan diferentes, que incluso Isai se percata de que algo había cambiado, por lo que rápidamente se pierden sus pajas mentales pensando en qué podía hacer, con una no baja de la nube, y le dice que acelere el paso para ejecutar el legendario combo planetario. Isai le responde que está bien, pero antes de que pudiera hacerlo, Karasu aparece por su costado para marcarlo, y declara que ahora que todo el campo estaba girando a su alrededor, no lo perderá de vista, porque si lo hacía, Yuichi inmediatamente los vacunará con su técnica de doble pistola, y eso era algo que tenía que evitar a como dé lugar. Isai ya era consciente de lo que le decía Karasu, por lo que su marca no es ninguna sorpresa para él, y se limita a decirle que si quiere pararlo puede hacer el intento, tras lo cual deníslo como planetario con su fiel esclavo Corona. El ahora volante del Bayern controla la bola, y con su segundo toque le devuelve la esférica a Yuichi, quien en vez de recibirla, la deja pasar por entremedio de sus piernas, haciendo que el balón llegue finalmente a los pies de su segundo esclavo, el buen Hyori, o al menos esa era la intención del trío, porque antes de que la pelota tocase los pies de Hyori, Kaiser aparece para robar la bola con una barrida, y luego se pone de pie rápidamente. Isai queda sorprendido por la intervención de Kaiser, ya que hasta hace nada se estaba moviendo como un verdadero cosador a su alrededor, pero esa obsesión por él se había ido, y ahora estaba jugando como una persona consciente de todo lo que sucede en el campo, ejerciendo una presión fría y serena. El gritón de Raichi grita como siempre, y le exige a Kaiser que deje de meterse en su camino. Nessa en cambio celebra a su amo, y se apresura en correr para servirle como apoyo, pero quien le pasa la pelota a Kaiser no es a él, sino que a Raichi, el cual recibe la bola con el culo lleno de preguntas. Kaiser se pone a correr hacia delante con toda la fe de que le devolverán la pelota, mientras que más abajo podemos ver el momento exacto en el que antes se le rompe el corazón. Kaiser estaba decidido a superar a su viejo yo, y sabía que para hacerlo, tenía que descartar todas las cosas innecesarias que lo hacen estar estancado, hasta llegar al punto de volver a convertirse en un ser absoluto. Kaiser sabía bien que los modales hacen al hombre, por lo que le pide a Raichi que por favor le regrese la pelota. El gritón sonríe, y luego le da un pase mientras le dice que se asegure de anotar para tener una asistencia. Y sé que al ver esto se caga en todo, ya que hasta hace unos minutos tenía a Kaiser en la palma de la mano, pero ahora que la había cambiado tan de repente, no sabía con qué Chuchi iba a salir ahora, y se pregunta mentalmente si acaso Michael será capaz de deshacerse de su orgullo para notar. Rins aparece por la zona defensiva como siempre, y le dice a Kaiser que solo es un emperador mediocre, tras lo cual le pega un trancazo que lo manda al suelo. Kaiser en vez de enojarse y hacer un berrinche como siempre, esta vez se levanta tranquilo, y se pone a analizar la situación y el porque había perdido la pelota. Entre tanto se levantaba y corría, y el alemán reflexiona sobre este punto de inflexión que estaba viviendo, debido a que sentía que verdaderamente estaba evolucionando como jugador, y todo se debía al hecho de que había conocido a Izagi Yuichi, por lo que le da las gracias a su manera diciendo fucking dankishun, quien en español viene a significar malditas gracias. Raichi se barre con todo y le quita la pelota a Rin, cosa que hace que Karaso empiece a preguntarse qué Chuchi estaba pasando, porque desde hace rato que no entendía nada. Shido estaba siendo domado, y Sagi se sacaba cada vez más powerups del culo, y ahora también Kaiser estaba teniendo su desarrollo de personaje, lo cual era imposible de predecir qué mierda iba a pasar. Hyori por su parte estaba más contento que perro con dos colas, porque ahora no solo tenía como opción de base el remate de doble pistola de Izagi, sino que también contaba con el impacto Kaiser, lo cual hace que el Vyar tenga dos cañones verdaderamente potentes en la delantera. Mientras todos seguían con la mirada al ataque de Izagi y de Kaiser, Kiyora analizaba fríamente la situación, y buscaba esa oportunidad de oro para por fin destacar en más de 200 capítulos del manga. Kiyora Jin es una persona que siempre ha jugado al límite en la vida, y cuando digo siempre, lo digo literalmente, porque desde que nació su vida ha estado en peligro, ya que al momento de venir al mundo, tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir al parto, esto debido a que su madre se enfermó gravemente justo durante el embarazo. La cosa acabó saliendo bien, y Kiyora nació como un niño bastante fuerte y sano, en cuanto a su madre, también se recuperó de la enfermedad, ya acabó pariendo otro niño poco tiempo después, siendo este el tercero de sus hijos, por lo que Kiyora tenía dos hermanos, uno mayor y uno menor. La relación con ellos siempre fue difícil, debido a que tanto su hermano menor como su hermano mayor eran perros de malas pulgas, y pasaban enojados y peleando la casa. Pero Kiyora no era nada de Gil, y se aprovechaba del hecho de ser el hermano del medio para decidir quién ganaba las peleas, ya que se unía el hermano mayor o el menor según qué resultado le convenía más. Esta experiencia de vida marcó el carácter de Kiyora, quien incluso en el grupo continuó jugando para el que más le conviene con el fin de sobrevivir al Battle Royale de Jinpachi Ego. Ahora el destino lo había vuelto a colocar en una posición similar, ya que tenía que escoger a cuál de los dos delanteros iba a servir como esclavo, al esquizofrénico de Izagi o al psicópata de Kaiser, decisión la cual era debido a muerte para su carrera futbolística. Regresando con Izagi, este estaba conduciendo la pelota hacia la portería rival, y mientras lo hacía, las piezas de su rompecabezas mental empiezan a volar por el campo. Yuichi sabía que todos en la cancha estaban pendientes de él, ya que hasta ahora era el puto MVP del partido, por lo que todas las miradas se centraban en él. Izagi también era consciente de que el nuevo Kaiser buscaba aprovecharse de eso, y que lo estaba siguiendo de cerca para encontrar la oportunidad de marcar su propio gol. El cambio de Kaiser era notable, ya que hasta hace poco dependía ciegamente de la cooperación de Ness, pero ahora buscaba utilizar a cualquiera para cumplir con su objetivo, tal como lo hizo con el gritón de Reishi. Izagi también se dio cuenta de que Kaiser no había elegido a Reishi solo por azar, sino que había utilizado sus conocimientos en psicología para encontrar el momento y el punto exacto en el que era más probable que el gritón coopere, y era bastante posible que continúe haciéndolo en el futuro. Izagi cree que este nuevo desafío es muy interesante, así que lo acepta encantado, porque si lograba salir victorioso, entonces finalmente conseguirá aplastar a Kaiser de una vez por todas, tras lo cual le da un paso corona mientras piensa en que su monarquía absoluta vencerá al despertar del emperador. Corona recibe la bola, y Tokimitsu rápidamente sale a marcarlo, utilizando su músculo o su cuerpo para ejercer presión sobre él. Nana se aprovecha que Corona se ve distraído para robarle el esférico, y luego levanta la cabeza para buscar a su amo Itoshi. Sin embargo, Kaiser llega antes, y con una rápida barrida le quita la pelota. Albresto, Izagi se da cuenta de que el alemán ya no estaba tratando de robarle el balón, sino que estaba apuntando las fallas de sus compañeros. Kaiser avanza por el campo y luego le dirige la palabra a Kunigami, pidiéndole que lo ayude con una pared, después de lo cual le pasa al esférico. Como Kunigami estaba ocupado con la marca de Shido, no tiene de otra que hacerle caso, y le devuelve el pase de inmediato. Izagi helaba mentalmente a Kaiser por esa jugada, ya que le había utilizado la posición incómoda de Kunigami para obligarlo a hacer la pared sí o sí, lo que demostraba que el emperador era consciente de la situación actual de cada jugador del equipo, y los estaba manipulando su antojo para que lo ayuden, cosa que a Yuichi le parecía digna de un jugador egoísta, pero no un jugador egoísta cualquiera, sino que un egoísta de clase mundial. Tanto Karasu como Rin salen a marcar a Kaiser, y entre los dos logran puntear la pelota, mandándola volar. La bola le cae a Hyori, quien luego de bajarla con el borde externo del pie, manda un pase largo en dirección a Izagi, el cual ya estaba corriendo hacia adelante. El once del Bayern hace una finta de ir hacia la pelota, y luego gira su cuerpo para ir en la dirección contraria, dejando que la esférica pase para que llegue a los pies de Corona, quien mete un pase de primera para Izagi, completando así la triangulación. Yuichi ya estaba cantando victoria, pero no se había dado cuenta de que Charles había vuelto para defender, el cual con su metavisión pudo prevenir toda la jugada, anulándola por completo. El despeje le cae al perro más fiel de Kaiser, quien a pesar de que lo habían tratado como el orto lo habían abandonado, aún pensaba ciegamente no obedecer a su amo, y quería hacerle saber que estaba aquí para él en esta jugada. Mientras la pelota bajaba, Ness tiene todo el tiempo del mundo para recordar la práctica con Kaiser y su nueva arma, lo que lo hace llegar a la conclusión de que el siguiente pase tenía que ser uno perfecto para ayudarlo a ejecutar el efecto Magnus. Ness cumple con su papel y le manda un pase con rebote a su amo Kaiser, quien le agradece cariñosamente llamándolo maldito perro. El emperador se acomoda para rematar de primera, a lo que caras y una nace reaccionan tratando de bloquear el disparo. Al ver eso, Kaiser se da cuenta de que no tenía chance alguna de anotar, por lo que deja pasar la pelota para que le llegue la persona que venía justo por detrás de él, el cual no es otro que Jin Kiyora. Tanto los jugadores del Bayern como los del PSG quedan con el culo lleno de preguntas al verlo tomar el balón, ya que no se esperaban que Kaiser colaborara con él. Izagi se cagan todo, debido a que le estaban desarmando el rompecabezas a cada rato, por lo que no le queda de otra que improvisar y continuar corriendo, porque en su cabeza no habían posibilidades de que Kiyora le dé la pelota a él si lo ve desmarcado, así que le marcó la diagonal para llamar su atención. Kaiser no pensaba permitir que Izagi se robe su momento, y se puso a correr hacia atrás para pasar por el lado de Kiyora y hacerle saber sus intenciones. Entre tanto corría, Kaiser se pudo pensar en que lo que necesita para marcar es romper con su restricción, y para ello, se arroja hacia delante para enfrentar directamente a la marca rival. El emperador se deshace de la marca de Nase Karasu rápidamente, mientras que Izagi hace lo mismo con el defensor de relleno. Ambos miran con ojos de enajenado mental a Kiyora, ya que ambos estaban en posición para anotar, y pedían a grito su pase. Kiyora se decide en el último segundo, y opta por el jugador que está más cerca de la línea límite. Izagi pensaba que la pelota iba para él debido a que se había pasado a Kaiser, pero justo antes de que llegue a sus pies, el balón gira con un efecto de retroceso, devolviéndose lentamente en dirección a Kaiser. Kiyora le encarga al emperador que note con su pase, tras lo cual Kaiser celebra por haberle robado la jugada a Yuichi. Charles se rinzalan a marcarlo para evitar que dispare, y le dicen que lo detendrán mientras lo insultan. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque todas las condiciones para el efecto Magnusia estaban cumplidas, dándole así la última pieza que le faltaba a Kaiser para completar su arma. La maldita suerte de que la pelota se detenga antes del remate. Los jugadores del PSG intentan bloquear el curso del tiro agrupa alrededor del delantero, mientras que Izagi le sudaba el culo del miedo. Kaiser impacta la pelota con el borde externo del pie, dándole al balón una comba endemoniada que pasa por encima de la cabeza de Yuichi. Tuki y Mitsui-Reichi pensaban que había fallado otra vez, pero Izagi sabía que este tiro era diferente al último, porque la rotación de la pelota estaba utilizando el aire a su favor, y el tiro cada vez se curvaba más en dirección al arco. Mientras la pelota se dirigía a la portería parisina, Kaiser tiene un momento a los supercampeones y se pone a recordar su infancia, acordándose de todos esos momentos en donde pateaba la pelota contra la pared, ya que estos eran los únicos recuerdos felices de su infancia. Cada vez que su padre lo golpeaba, Kaiser se quedaba hasta tarde mirando la luna, y soñaba con que algún día dejara su hogar para ser libre y feliz. El mayor deseo del entonces pequeño alemán no era la fama ni el dinero, sino que lo que más quería era sentir su mano, y encontrar a una persona que lo ame de verdad por ser quien es, ya que jamás había sentido lo que es ser amado. Regresando al juego, el portero de relleno no pudo hacer nada ante la curva endemoniada del efecto Magnus, y el remate de Kaiser termina clavándose en el fondo de la red, anotando así el 2-1 en el marcador. Izagi queda con el culo a dos manos ante el tremendo remate a los Roberto Carlos, y no le queda de otra que admitir que Kaiser es una verdadera superestrella del fútbol. Todos en la cancha quedan impactados ante el tremendo colazo de Kaiser, quien con esta anotación deja en claro que su nuevo yo había despertado, y estaba más fuerte que nunca. Nanase se pregunta qué mierda fue ese disparo, mientras que Karasu no se podía creer que estuviese apuntando eso todo el tiempo. Tokimitsu declara que ese tiro es algo imposible. Izagi piensa que Kaiser ha evolucionado, y por último Charles pensaba que el gol le salió de pura suerte. Hiyori le pregunta a Kiyora el por qué decidió pasarle la pelota a Kaiser en vez de Izagi, a lo que Kiyora contesta que simplemente lo hizo porque no le gusta estar del lado perdedor, ya que él es el tipo de persona que se mantiene siempre en el límite del equilibrio. Izagi le pregunta si acaso va a estar del lado de Kaiser de ahora en adelante, a lo que Kiyora responde que no necesariamente, porque él le pasará la pelota a cualquiera que considere que puede llevarlo a la victoria. Izagi entonces entiende un poco mejor la filosofía de Kiyora, quien estaba dispuesto a colaborar siempre que le ofrezcas una mejor opción que tu rival. Izagi en este momento comienza con sus pajas mentales, y se pone a pensar en que Kaiser había cambiado mucho su estilo durante el partido, ya que había abandonado su obsesión por él a cambio de jugar un fútbol más colectivo y enfocado en conseguir su propio gol. Las acciones de Kaiser hacen que Izagi se dé cuenta de que el alemán tiene un ego de clase mundial, porque siempre se supera a sí mismo para producir su mejor desempeño. Sin embargo, al rompecabezas mental de Izagi aún le faltaba una pieza para comprender del todo a Kaiser, por lo que se pone a sapear la conversación entre el emperador y su esclavo. Ness le pega una mamada histórica a Kaiser, y lo lava diciéndole que es un humano extraordinario, y que sin duda si sigue por este camino se convertirá en el mejor jugador del mundo. Kaiser en este momento se asinceara con su compañero, y le confiesa que si no fuese por él, jamás habría llegado tan lejos, así que le da las gracias. A Ness le llena el corazoncito al escuchar estas palabras, pero rápidamente se le rompe cuando escucha a Kaiser decirle que ya no lo necesita, porque había comprendido durante este partido que depender de él solo lo estaba limitando, y no quería sentir nunca más la impotencia que sintió en el día de hoy. Las palabras de Kaiser no solo le rompen el corazón a su fanboy, sino que también hacen que Izagi se dé cuenta de la pieza que le faltaba para comprender al emperador. Resulta que para Yuichi existen cuatro tipos de ego, el ego individualista, el ego mundial, y ahora también el ego libre y el ego de limitaciones. El ego libre es más propio de jugadores como Isaiki, Hyorio o Bachera, ya que estos disfrutan de jugar en un entorno libre en donde puedan fabricar sus propias opciones. En cambio el ego de limitaciones será más propio de jugadores como Kaiser y Kunigami, quienes juegan limitados por las reglas de los roles predefinidos, y disfrutan tanto de seguir un patrón como también de desafiarlo y romper sus límites. Como pueden ver en el cuadro, los cuatro tipos de ego se combinan entre sí dependiendo del estilo de juego de cada jugador. Por ejemplo, Izagi es del tipo ego mundial y también del tipo ego libre, mientras que Kaiser tiene un ego mundial y también un ego de limitaciones. Gracias a esta verdadera tesina de Yuichi, el once del Bayern poco a poco empieza a comprender más al emperador, y solo le faltaban detalles para encontrar la debilidad en su ego. Entre tanto, Izagi le daba duro a sus pajas mentales, Kaiser se le acerca para decirle que estaba en su putísimo prime, y que se siente como un ser invencible dentro de la cancha, así que le propone que definan quién se quedará con el trono de la nueva era con el próximo gol. Izagi le contesta que está bien, y declara que tomará el boleto de oro para convertirse en el mejor delantero del mundo. Mientras el partido se reanudaba, los jugadores de la Juventus estaban comentando el tremendo golazo que se había mandado Kaiser. Sendo no se podía creer que su autoproclamado rival ya ha hecho un gol tan increíble. Juvie declara que fue una jugada muy elegante, el pelo de follador concluye que el juego del Bayern se ha expandido gracias a la evolución del emperador. Oliver declara que son mucho más fuertes que la última vez que se enfrentaron, y el loco de Lorenzo dice que Kaiser ahora vale más de 500 millones de yenes. Varu por su lado estaba pensativo, y se pregunta que hará Joichi ahora para superar a esta nueva versión del 10 alemán. Loki le comenta a su colega que ahora entiende cuál fue siempre su verdadero objetivo, quería conseguir el despertar de Kaiser. Noa ni se molesta en disimular, y le contesta que sí, pero le aconseja que no se preocupe tanto de él, y que mejor ponga atención a su propio equipo, porque estaban jugando como el orto. Loki le dice que se la chupa si pierden o no, porque su meta con todo esto es conseguir que Charles evolucione como jugador, aunque en este partido estaba dejando bastante que desear. Shido le pide a su equipo que despierte, a lo que Karasu le responde que el que debe despertar es el mismo, porque el musculoso de Kunigami lo estaba dejando de hijo con su marca personal. El trastornado de Tokimitsu como siempre se pone nervioso, y Nana se le pregunta a su amo qué chucha van a hacer para remontar el juego. Rin le ordena que se calle, pero a pesar de lo que estaba diciendo, en realidad no había salida la situación actual, debido a que el Bayern estaba evolucionando tan rápido que se le hacía imposible al PSG el poder seguir el ritmo. La única esperanza que le quedaba era el hecho de que la química entre Isagi y Kaiser uno parecía estar completa, y con esto en mente, el partido se reanuda. Nana es el primero en recibir la pelota, el cual rápidamente es presionado por Isagi. Nana se pone nervioso ante la intensidad de la marca, y termina siendo pillado desprevenido por Hyori. Nana se apresura en buscar a su amo con un pase, pero Kaiser predice la jugada intercepta la pelota. El emperador rápidamente conduce al contraataque, lo que hace que Rin se empiece a preguntar si acaso hice que y Kaiser estaban colaborando entre sí. Rin no creía que eso fuese posible, al menos no por ahora, ya que lo más probable es que estén compitiendo entre sí para ser un nuevo rey del equipo, y esa competición estaba produciendo la apariencia de una cooperación que en realidad no existe. La cosa pintaba mal para el conjunto francés, porque estaban siendo incapaces de recuperar la posesión. Rin se estaba cagando en todo debido a que había entrenado mucho para vengarse del loco de Isagi, pero por más que se esforzaba, no conseguía dominar el estado de locura que alcanzó durante el partido contra la Sub-20, y sin ese estado, Rin creía que era imposible alcanzar la evolución que estaba teniendo Yoichi. Esto lleva a Rin a sentirse más desesperado que nunca, lo que hace que su deseo de venganza se dispare a niveles que solo un Edgy como él puede comprender, y lo llevan poco a poco a acercarse al estado de locura que tanto ha estado buscando. Gracias a este subidón de adrenalina, Rin se vuelve capaz de seguir los movimientos de Isagi, y lo persigue por el campo para quitarle el balón. Isagi pisa la pelota para frenar por un segundo, y luego hace una especie de látigo con la zurda para mandar a comprar pan a su rival, pero Rin le dice que no tan rápido, y procede a pegarle un manotazo que no entiendo como chucha no fue falta. Ya se parece que en Blue lo que están arbitrando los de la Copa América. Nana se aparece por detrás para presionar Isagi, por lo que este utiliza su visión periférica para meterle un elegante taco corona. El esclavo más fiel de Yoichi le devuelve rápidamente el pase con una pared, lo que deja al delantero por delante de sus dos marcadores. Isagi celebra el hecho de haber superado a Rin, ya que había perdicho perfectamente cada uno de sus movimientos, y ahora estaba justamente en la zona central a pocos metros del área. Isagi analiza velozmente la situación con su esquizovisión. Kunigami estaba siendo detenido por Shadow, lo que anulaba a su vez el patrón de ataque de Santetsu y Karasu. Rin era el único jugador peligroso que quedaba en la delantera, pero mientras Isagi pueda leer sus jugadas, tampoco suponía mucho peligro, así que lo único que tenía que vigilar era que Charles no le cague el rompecabezas otra vez. Kaiser por otro lado era un caso aparte, porque era el único jugador en la cancha que podía sentir y oler el gol tan bien como Isagi, y además ahora estaba jugando inteligentemente apuntando los errores de Yoichi y aprovechando los puntos ciegos. Por lo que este paso el alemán tiene muchas más posibilidades de anotar el último gol que Isagi, ya que la marca del PSG estaba poniendo toda su atención sobre este último. Entre tanto Isagi pensaba y pensaba, Rin estaba despertando el modo psicópata, debido a que por fin se había dado cuenta de que es lo que le faltaba para llegar al siguiente nivel. Necesitaba sentir la presión de enfrentarse a un enemigo que no puede vencer, porque esa presión es el detonante para sacar a relucir su máximo rendimiento. Volviendo con el hombre rompecabezas, Isagi estaba seguro de que este es su gran partido, y no pensaba permitir que Kaiser le robe la oportunidad de anotar el último gol. Es por esto que hace una jugada arriesgada, y se acerca al emperador conduciendo la pelota. Esto le llena el culo de preguntas a cada jugador en la cancha, porque nadie entendía que mierda estaba haciendo Isagi, pero el japonés tenía un plan, y ese era cagar la estrategia de Kaiser haciendo que toda la tensión de la marca también esté sobre él, por lo que se le pega lo más posible mientras triangula con Hyori y Kurona. Como Kaiser ya no tenía ningún esclavo que le ayude, esta situación lo ponía en clara desventaja, así que hace todo lo posible por correr para alejarse de Isagi. Yuichi predice fácilmente el movimiento de Kaiser, y lo sigue por toda la cancha para mantener la tensión del juego enfocado en él, y una vez que llegan a la altura de los defensores, Isagi se desmarca para atacar justo al punto ciego del conjunto palestino. Kurona ve claramente como su amo le estaba marcando la diagonal, y se posiciona para mandarlo un pase largo. Sin embargo, justo en ese momento aparece Rin todo endemoniado, y le pega un espaldarazo que manda al esclavo más fiel de Yuichi al suelo, y como siempre aquí no hay ni falta ni nada. Al ver esto, Isagi se da cuenta de que había cometido un tremendo horror, porque hasta ahora había ignorado la posibilidad de que Rin pudiese evolucionar durante el partido, y de tanto enfocarse en Kaiser lo había perdido de vista. Reich le reclama al árbitro por la falta, e incluso le pide al VAR que revise la jugada, Isagi en cambio consideraba que Rin no cometió una falta, porque había tocado primero la pelota antes de mandar a volar al pobre Kurona. Rin gira su cuerpo para dirigirse a la portería rival, y conduce la pelota hacia adelante para enfrentarse a la marca de Reich. El jugador más gritón de la serie intenta agarrarlo para ganar tiempo, pero Rin ya se sabe esos trucos de memoria, y con un solo manotazo evita que Reich lo tire de la camiseta. Kurona se levanta en busca de venganza, y corre por detrás de Rin para intentar recuperar la pelota. El delantero del PSG nota su presencia, y levanta el esférico en el momento justo para mandar a comprar pan a Kurona, tras lo cual se gira para mandarle un paso a su fiel Nanase. Rin corre a toda velocidad hacia adelante para perder la marca de Reich, y una vez que lo hace, Nanase le devuelve el pase con una pared. Rin entonces queda frente a frente con el segundo Lakayo de Isagi, quien lo mira atentamente para tratar de predecir su siguiente movimiento. Sin embargo, no iba a poder predecir una mierda, porque Rin lo humille de forma histórica metiéndolo en sombrerito con el taco, y después sigue avanzando con pelota dominada por la cancha. Isagi se acerca lentamente a Rin, y entre tanto miraba sus jugadas, no podía pensar en otra cosa que no fuesen palabras de admiración hacia él, porque desde que despertó el estado de locura, estaba haciendo varias gambetas que estaban como para cerrar el estadio. Isagi se concentra para analizar fríamente la situación, y tras ver todo lo que había hecho Rin, llega a la conclusión de que él siempre estuvo consciente de sus movimientos en la cancha, y que mientras más se centraba la atención del partido en Isagi, más fuerte se volvía Rin, ya que su tipo de ego era justamente todo lo contrario al caso de Kaiser, quien dejó de lado su fijación por Isagi para crecer como jugador. En cambio Rin potenciaba esa fijación para sacar lo mejor de sí mismo, así que su tipo de egos más el tipo individualista y orientado a las limitaciones. Isagi sentía que poco a poco comenzaba a entender más al Sasuke futbolista, no obstante, aún no encontraba una solución para poder detenerlo, porque tanto técnica como físicamente Rin estaba muy por encima de él, así que no podía ser lo mismo que su Ito Shiza en el partido contra la sub-20. El delantero del PSG se enfrenta a la marca de la defensa alemana, Rin le mete un elegante caño al primer defensor, y luego le quiebra la cadera al segundo con un enganche por la derecha. Mientras más se acercaba a Rin al arco, más desesperado se sentía Isagi, y pronto se dio cuenta de que no tenía más opción que tomar el lugar que tiene Ito Shizae para Rin, ya que enfrentarlo era la única forma de ganar. Isagi y Rin chocan cuerpo a cuerpo para hacerse con la pelota, y se meten en un duelo que fácilmente puede definir quién es el mejor delantero del proyecto Blue Lock. Durante la lucha, Rin tiene un momento los supercampeones, y se pone a recordar su infancia junto con su hermano Sae. Resulta que cuando Rin era pequeño, siempre disfrutaba jugar con sus juguetes rompiéndolos, lo que lo hacía babiar como un loco. Sae pasaba corrigiendo a su hermano para quitarle ese mal hábito, y siempre le decía que romper sus cosas para divertirse está mal, porque los juguetes no son como las personas, y una vez que se rompen no vuelven a sanar. Rin se sentía mal cuando su hermano lo regañaba, porque eso significaba que sus padres también lo harían más tarde. Cuando Sae veía a su hermanito desanimado, lo invitaba a comer helado y a caminar por la calle, y siempre le recordaba que no importa lo que haga en el futuro, porque él estará a su lado para protegerlo hasta el día en que se muera. Al volver a casa, la madre de los Itoshi los estaba esperando para regañarlos por romper los juguetes otra vez. La señora le pregunta a Rin se acaso había vuelto a destruir el Max el Turbo que tanto le costó comprarle, pero el que acaba respondiéndole a Sae, ¿quién se echa la culpa para defender a su hermanito? La madre le pide a Sae que se acerque para conversar con él, tras lo cual los hermanitos se sacan la lengua en señal de victoria. Después de esto el manga comienza a ponerse un poco raro. Bueno, siempre ha sido medio raro, pero ahora más de lo habitual, porque de la nada saltamos a una escena en donde Godzilla está invadiendo Japón. La gente en la calle mira aterrada al monstruo, y se preguntan quién podrá defenderlos de una amenaza como esa. Es entonces que aparece Evolmen, un superhéroe que al parecer se alimenta de la energía de las personas para salvar la tierra. Evolmen chupa la energía de las personas presentes para lanzar un rayo láser que destruye a Godzilla. Y aquí es donde nos enteramos de que esta épica historia estaba siendo contada por unos niños del jardín infantil de Rin. La profesora le dice a los chicos que Evolmen es una tremenda serie, y que se ha llorado todos los capítulos de la emoción. Los niños le contestan que les chupa un huevo se ha llorado o no, y que mejor los ayuda siendo del jefe final para continuar con el juego. Luego de un rato llega el turno de Rin para jugar, el cual lo aprovecha para tirarse de cabeza contra un jenga y destruirlo. Tras esto, vemos como el enfermo de Rin juega a maltratar palomas en el parque. La madre de los Itoshi estaba seriamente preocupada por sus hijos, ya que Rin estaba comportándose como un verdadero lunático en la escuela, y la pasaban llevando por los problemas que causaba su hijo. En cuanto a Sae, este también estaba cambiando su forma de ser, lo que hacía que la mujer se preguntase si acaso está cumpliendo con su deber como madre. El señor Itoshi consula a su mujer diciéndole que lo está haciendo bien, y que su hijo solo tiene una naturaleza impulsiva que tiene que aprender a controlar. Rin suele escuchar escondidas las conversaciones de sus padres, y mientras más crecía, más comprendía que su comportamiento no era normal. Una tarde mientras jugaba con Sae, le pregunta a su hermano si lo considera un chico raro. Sae le contesta que es su hermanito pequeño, así que para él no tiene nada de raro. Rin entonces cambia de pregunta, y le consulta si considera que él es una molestia para todos en la familia. Sae le dice que no entienda a qué se refiere, a lo que Rin responde que la gente siempre lo llama rarito molestia. Sae entonces le cuenta que a él también lo llaman de la misma forma, así que no debería molestarle, porque ambos son hermanos, y si uno es raro, entonces está bien que el otro también lo sea. Rin parece contentarse con la respuesta de su hermano, y luego se pone a ver a Volven por la tele. Sae le pregunta al por qué le gusta tanto ver a ese superhéroe aburrido. Rin le dice que no ve la serie por el héroe, sino por el villano, el cual le parecía sencillamente genial, debido a que luchaba arriesgando la vida para destruir todo a su alrededor, incluso si tenía que enfrentarse a alguien mejor que él como lo es Volven. Rin declara que sueña con luchar contra alguien así de increíble algún día, y que espera poder destruirlo a cambio de sacrificar su vida. Este recuerdo suicida hace que Rin se dé cuenta de que estuvo equivocado todo ese tiempo con respecto a su ego, ya que él no es una persona que solo quiere destruir, sino que es un ser que quiere destruir a cambio de sacrificar su propia vida, y que eso era lo que significaba su verdadero ego. Volviendo al juego, Kaiser se acerca a Rin para marcarlo, y le grita que es un hijo de puta asqueroso que pasa sacando la lengua. Y con Rin a punto de enfrentarse a Kaiser, es como termina el último capítulo del manga a la fecha. Si te gustó el video y quieres que traiga al canal lo que sigue cuando salga, ya sabes que hacer. Deja tu like, tu comentada, tu suscribide y todas esas weas para que así podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho todo esto, los dejo con este temazo dedicado a los spameros de siempre. Buen resumen pa' cuando Blu-Lock, aquí los que querían Blu-Lock, llegó pa' cuando Blu-Lock. Buen video crack, pero pa' cuando Blu-Lock. Han pasado mil años desde el último video de Blu-Lock. Pido que se haga Blu-Lock, por favor. Pa' cuando Blu-Lock y mi video de Blu-Lock. Me exijo un video de Blu-Lock, mi pa' cuando Blu-Lock. La de más Blu-Lock, trae, llego solo te pido. Pa' cuando Blu-Lock, trae, más Blu-Lock, trae, llego solo te pido. Oh, 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 oh. Pa' cuando Blu-Lock, trae, más Blu-Lock, trae, llego solo te pido. Pa' cuando Blu-Lock, trae, más Blu-Lock, trae, llego solo te pido. Pa' cuando Blu-Lock.